¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FARAGON y bienvenidos a POKABON AYEL RANDOM! ¡YAKA! ¡Vamos a continuar despoletando el episodio de ayer! Hoy, amigos, se viene tercer líder del gimnasio, el Teriente Surge, LTSURGE, como queráis llamarlo. Hoy se viene la pelea contra él. Ayer la verdad es que perdimos otra vida, lo cual ahora me quedan siete vidas de diez. Es decir, vamos mal, o sea, vamos mal. Si quiero perder una vida por gimnasio, debo de pasarme al LTSURGE sin perder ninguna vida. Claro, eso es que hay que hacerlo y es bastante complicado, hay que decirlo todo. Pero bueno, ayer conseguimos a este cerdito o a esta cerdita, la verdad es que no sé qué coño es, si es hembra o macho. Creo que es hembra, efectivamente, a Zuramaru, que tiene la habilidad impostor, que es literalmente una de las mejores habilidades de todo el juego, que hace que se convierta en el Pokémon que tiene enfrente con toda la vida, con todos los cómics de estadística, con todos los ataques, literalmente con todo. Y es un random lo que la verdad es que es tremendamente espectacular. Así que nada, vamos a ir para allá. He leído comentarios en plan interesantes. No puedo avanzar por aquí, me da toque, me da toque, no puedo avanzar por aquí, me cago en la cuna. He leído varios comentarios bastante interesantes. El primero de todo es que vaya primero a la Coba Diglett y que atrape un Pokémon en la Coba Diglett. No, no lo voy a hacer. Ya lo haremos justamente después de ganar al LTSURGE porque voy a ganarle. O sea, perder no es... Perder no me sirve perder, ¿sabéis lo que te quiero decir? No me sirve perder porque vamos a ganarle, literalmente. Pero me han dicho que puedo evolucionar a varios que están en el PC. Es decir, por ejemplo, que Ronald puede ser Ursaring ya, ¿vale? Incluso que Natu puede ser Shattu ya también, a nivel 30. O sea, que son... Y Benipede puede ser Escolipede también, a nivel 30. La verdad es que son tres Pokémon que son bastante interesantes. Pero, ¿a quién quito, chicos? ¿A quién quito? Quita el Gumi Folagor, que es una mierda, tío. No me jodas. A ver, no voy a quitar. O sea, creo que ya he generado suficiente amor a mis Pokémon como para poder quitarlos. O sea, no voy a poner un Shattu porque es que a mí el Natu no me gusta. O sea, como Pokémon, este pájaro con la nariz así de grande es que no me gusta. Lo siento mucho. Es verdad que el Ursaring puede ser interesante. No te lo voy a negar, puede ser bastante interesante. Pero claro, es que a quién quito. Es el único que me convence porque Escolipede... Uy, perdón. Escolipede tampoco me convence demasiado. Entonces, no sé a quién poner... Quito al Gumi. No quito al Gumi. Es que... No quiero quitar nada, chicos. Me da igual. Vamos con esto y que sea lo que arzuzquera. Me la pela. Me la pela. Me la pela. Vamos a pelar ya contra el líder porque dije que es lo primero que iba a hacer hoy. Así que let's motherfucking go. Buenas tardes. Doy la vuelta por aquí y entramos al gimnasio Pokémon. Vale. Ayer pelamos ya contra todos. Esto no está desbloqueado así que tenemos que mirar la papalera. Así que venga. En este cubo solo hay basura, ¿vale? 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 En este cubo solo hay basura. Perdón, chicos. Ya paro. Oye. Ah, vale. Has encontrado la primera papelera y has pulsado su interruptor. La segunda papelera se encuentra próxima a esta. Será aquí. ¡Vamos! A la primera. Eso quiere decir que el gimnasio va a salir de loques. Me cago en la cona. Perfecto. Vale. Dicho esto, ahora hay que levelear. Hombre. Hombre que sí que hay que levelear. Caramelo raro. A ver, hay que subir a nivel 30 a varios Pokémon. Voy a subir a dos al 30 y los demás al 29. Hax va a ser evidentemente uno de los elegidos para que suba a nivel 30. O sea, eso lo sabe papá, lo sabe mamá y lo sabe todo el mundo. Quiere aprender ayuda. ¿Qué es lo que hacía ayuda exactamente? Uso movimiento de un miembro del equipo elegido al azar. La verdad es que, hermano, hermano, me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que prefiero... A ver, ¿no tiene los mejores taques del mundo? Hax, hay que decirlo todo, pero tampoco es que sea aquí tal. Y voy a poner a nivel 30. Creo que va a ser Aarón, ¿eh? Aarón a nivel 30. Es que creo que Ciclono Hax quiere aprender Aarón. Ojo, pues no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Voy a quitar Sombra Bill porque Shuriken de agua es mejor y es lo mismo. Así que nada, fuera Sombra Bill. Perfecto. Uno, dos y ¡pof! Ahí está, aprendió Ciclón de hojas. Vale, pues los demás los voy a poner al 29. Ahí está, tú aquí al 29. Quiere aprender... ¡Brecha negra! ¡Bueno! ¡Lo de Adrián es una locura, chicos! ¡Que se lo lleven ya! ¡Lo de Adrián es una locura! ¡Hostia, pero tiene 50 de precisión! Yo pensaba que tenía más precisión. ¡No! Pensaba que tenía más precisión. Lo prometo, tío. No me jodas. Entonces no me rentas. ¿Y tiene 50 de precisión? Es un poco basura. No, no quiero que lo aprenda. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Da igual. Hoy voy a grabar... Por cierto, ayer dejaste 6.500 likes. Superaste los 5.000 likes. Menos mal que lo dije. Ya he tardado 5 minutos en decir que dejéis un like. Espero que vosotros veáis también todo el episodio entero. La mayoría de las personas ven el episodio entero, pero ¿tú lo estás viendo entero? ¿Tú me estás viendo a mí decir que dejes un like? Pues deja un like. Deja un like. Deja un maldito like. Sé que te da pereza ahora mismo tener que darle a minimizar y dar un like. Pero, coño, da un like y un comentario. Está de puta madre, coño. O poner el PC, joder. O poner el PC. Yo veo los vídeos de YouTube por la tele. Fíjate lo que te digo. Por la tele. Por mi tele que rota. Por esa tele que rota. Veo la mayoría de mis vídeos de YouTube. Y por el PC también te digo, ¿eh? Nitrocarga. Gabriel quiere aprender Nitrocarga. Pues quitamos Truco Fuerza y así por lo menos ya tiene varios ataques interesantes. Y al menos uno de tipo fuego que no tenía ningún ataque de tipo fuego. Vale. ¿Con quién abro, chicos? Zuramaru. Adrián. Aarón. Yo creo que voy a abrir con Aarón. Y el Zuramaru me lo voy a guardar para más adelante. Me da la sensación de que va a ser lo mejor. Así que venga. Let's fucking go. Has demostrado valor en el campo de batalla luchando contra esos rockets, recluta. Pero lo que te espera a continuación no es nada fácil. ¿Sabes? Ya participé en la guerra entre Canto y Teselia de hace años. Perdí a muchos compañeros en batalla. Tanto humanos como Pokémon. Pero sobreviví más fuerte que nunca. Ojalá las generaciones venideras no vivan nunca nada así. Por eso lucho para preservar la paz. Prepárate para una guerra que no puedes ganar. Vale, amigos. Vamos para ella. Es importantísimo. Importantísimo no perder ninguna vida en el día de hoy. Porque si pierdo la vida ya nos ponemos con 6. Incluso con 5 si perdemos 2. Y con un montón de medallas que todavía nos faltan. O sea, es que vamos por la tercera medalla todavía. Y es que me voy a cagar en la cuna. Así que por favor, te lo pido, Lidl Surge. Dame algo bueno. Froaki. Me gusta. Me gusta Froaki. Y tiene ciclón de hojas. Oh my fucking god. Absorbe fuerza. ¿Cómo que absorbe fuerza, cabrón? ¿Cómo que absorbe fuerza, cabrón? Bueno, le quitamos de la mitad de la vida. Me vale. Ciclón de hojas, hiperpoción. Bueno, si gasto ni hiperpoción ni Froaki, yo soy feliz. Otro ciclón de hojas. Le quita lo mismo, le quita lo mismo, le quita lo mismo, le quita lo mismo. Perfecto, perfecto. Y encima le baja la precisión, lo cual es increíble. Ciclón de hojas, batido. ¿Pero esto qué es? Puedes parar de curarte, cabrón. Puedes parar de curarte el hiperpoción y el batido. Me cago en la cuna. Froaki aprende batido. Interesante. Oye. No me cabres, eh. No me cabres. No me cabres, Froaki. No me cabres, Froaki. Me estás cabreando un poquito, Froaki. Oye, puedes parar. Me cago en la cuna. Madre mía. Vale, ciclón de hojas de nuevo. Cambia. A Ferroset, vale. Ferroset con globo, Helio. ¿Me estás vacilando? Ferroset con globo, Helio. What the fuck. Vale, aquí sacamos a Gabriel que tiene Nitrocarga. Vale, perfecto. Doble patada. Lo aguanto bien. Lo aguanto bien. Vale, 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 vale. Menú mal. Mira, estoy utilizando los dos ataques que han aprendido mis dos nuevos pokébolas. Estoy flipando. Parece que he hecho aposta. Vale, Nitrocarga. Pum. Ostionazo. No le mata, le deja un PS. Me cago en la cuna. Pero me subo la velocidad, lo cual está genialítico. Campo eléctrico. Vale, así no puedo dormir. Me da igual. 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 Nitrocarga para tu casa, Ferroset. Para tu casa, Ferroset. Para tu homie. Para tu homie. Para tu homie. Para tu homie. Perfecto. 200 este tipo de experiencia. Zetahuilus. Vale. Es tipo dragón. Zetahuilus. ¿Tengo algo de tipo Hada? A ver, no tengo nada de tipo Hada, ¿no? El que tenía tipo Hada era... Era Reuniclus. Bueno, duosión. Me cago en la cona. Creo que es el momento de Haxe. Bueno, o el momento de Zuramaru, ¿eh? Es el momento del Zuramaru. Vamos con ello. Zuramaru, todo tuyo. Ahí va Zetahuilus. Vale. Los dos somos igual. Tengo triple Axel, Ronquido, Colmillo Venenoso y Veneno X. Vale. ¿Alguien que pueda aguantar todos estos ataques? Kingo puede aguantar todos los ataques. ¿Estáis viendo por qué es tan bueno el Pokémon, no? ¿Estáis viendo por qué es tan bueno el Pokémon? ¡Lo estáis viendo, ¿verdad? ¡Moflete estático! ¡Pum! ¡Ostionazo! Bueno, a ver, ostionazo. No es muy eficaz, pero le paralizo. Perfecto. Triple Axel. Esto quita uno. Quita dos poco. Quita tres poquito. Poquito, poquito, poquito. Bueno, eso de poquito... Bueno, es un golpe crítico el último golpe. Me cago en la cona. Vale, tumba rocas. Tumba rocas. Le vamos quitando muy, muy, muy poquito, ¿eh? Pero muy poquito. Tengo Danza Espada y voy a utilizar la Danza Espada. Utilizamos la Danza Espada. A ver si se paraliza. ¡Se vuelve a paralizar! ¡Se vuelve a paralizar! ¡Pues otra Danza Espada! ¡Cómo baila el Kingo! ¡Cómo baila el Kingo! Uno, dos, tres... Vale, creo que aguanto otro, ¿eh? Aguanto otro. Pero yo el tumba rocas que se va a meter ahora va a ser espectacular. Kingo, garra rápida, da igual. Y... No le mata ni siquiera con dos. Me cago en la cona. Triple Axel. Uno, dos... No, no. Vale. Ahora, otro tumba rocas. Y con este un bizcocho. Ya estaría. Tumba rocas. ¡Y el Z-Auelo es para su homey! Kingo aguantando y haciéndolo de puta madre. Perfecto. Charmillion. Hombre, pues aquí Charmillion. Aarón lo hace. Chicos. Creo que está saliendo todo bien. Está saliendo todo de puta madre. Suriken de agua. Uno, dos... Solo dos. Siempre dos, joder. Corte. Lo aguanta bien Aarón. Lo aguanta bien Aarón. Ahí va otra vez Suriken de agua. Uno, dos... ¡Otra vez solo dos! ¡A ver, caminos! Me cago en la cona, tío. ¿Me baja la qué? No se sube la velocidad. Me da igual. Suriken de agua es neutro. Vaya cidra. Vale, otro Suriken de agua. Uno, dos, tres... Joder. Madre mía. Nunca me va a dar cinco. Es increíble. Nunca me va a dar cinco. La finta me deja 40 PS. ¡Pero el Suriken de agua ya le derrota! ¡Ganamos, compañeros! ¿Le falta uno o ninguno? No sé si ya lo he hecho, ¿eh? ¿Ya? Ah, no. Le queda el foro aquí. Le queda el foro aquí. Que Aarón va a terminar con él. Aarón va a terminar con él. Ya lo he dicho. Ciclón de hojas. Acupresión. Se baja la evasión. Me da igual ciclón de hojas. ¡Joder! Me cago en la cona. Ciclón de hojas. Batido. Me está vacilando el foro aquí. Te lo digo yo, ¿eh? Ciclón de hojas. Vale. Otro ciclón de hojas y lo matas. Acupresión de nuevo. Se sube la evasión. Me estás vacilando, tío. O sea, me están vacilando. Último ciclón de hojas. Otra acupresión. Verás tú. Esto es impresionante, chicos. Esto es impresionante. Vale. Tengo algo para que... Tengo algún ataque que no falla nunca porque se subió la evasión muchísimo, ¿eh? Eh... Nada. Nada. Meteoros nunca falla. Bueno, pues habrá que sacar a Hax aquí, ¿eh? Hay que sacar a Hax aquí y hacer meteoro. Batido. Madre mía, tío. Madre mía. El froaki pesado. El froaki pesado, ¿eh? Meteoros. No quita nada, tío. No quita nada. Ahora se sube la defensa especial. Espérate. Es que no se está subiendo todo el rato ahora mismo. Vale. Voy a hacer danza espada. Voy a hacer danza espada, chicos. Acupresión. ¿Qué se sube ahora? El ataque. Es mucho. Acróbata. Falla. Me estoy empezando a cagar. ¡Acróbata! ¡Vamos! ¡Let's go! Ahí está. Se acabó lo que se daba. Menos mal, tío. Menos mal porque se habían subido las características. Una auténtica barbaridad. Yo ya estaba rayado. O sea, yo ya estaba rayadísimo. Así que venga. ¡Ganamos la medalla del Teniente Surge sin perder ninguna vida! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Empatamos en lo que. ¿Qué es perder una vida por gimnasio? Pues bueno, tengo tres medallas. He perdido tres vidas. De puta madre. ¡Qué electrizantes! Como si un relámpago me hubiera recorrido todo el cuerpo. Eres buen soldado. Vale, nos vamos a trapar Pokémon ahora mismo de ruta, ¿eh? ¡Qué gran descarga de poder! Me habré venido bien contar con personas como tú hace años. ¡Estaba de broma, joder! Toma tu medalla trueno. ¡Te la has ganado con... Toma, muchas gracias. Ahí está la medalla Thunder. Perfecto. También te daré una BT para que puedas pulverizar a esos bobos del Team Rocket si te los vuelves a encontrar. Vale, me da onda trueno que no creo que sea... Bueno, sí, sí, es onda trueno. Sí, es onda trueno. Y me da una chapa vigor. El tema chapa se hay que mirar. Y la chapa ímpetu también. Me da varias chapas. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos, ganadores de esta ciudad que ha sido espectacular. Me ha encantado el Super Saiyan. Anne, Ciudad Carmin, todo el evento dentro del barco. O sea, la verdad es que ha sido todo bastante bueno. Y de momento la verdad es que estoy teniendo mucha suerte en el Randoloke. A ver, suerte. O sea, a ver, suerte. Ha habido mismo destinos y mierdas. Pero en cuanto a Pokémons, todos son de bajas evoluciones. Y la verdad es que he tenido bastante buena suerte. Y tengo un equipazo. O sea, que digan lo que digan, chicos. Que digan lo que digan. Tengo un equipazo bastante bueno que de momento me está sirviendo. Míralo, míralo, míralo el conejo. Mira el conejo. Parece un Digimon, tío. Me recuerda al Digimon de Digimon 3, de Digimon Tamers. Me recuerda bastante. Vale, sin más dilación. Vamos a ir al túnel de Diglett. Tenemos que conseguir la MT de Estello para poder ir más... Para poder hacer lo mejor en el este, ¿no? Entiendo. Bueno, Pokémon de ruta, chicos. Que no sé qué coño estoy diciendo. Pokémon de ruta. Pokémon de ruta. Ay, bueno. Claro, hay que tocar, ¿no? Hay que tocar. Bueno, aquí ya hay objetos, seguro. Aquí hay uno 100%. Aquí hay uno 100%. Conexión de Eric Lostia. Aquí hay uno. Aquí. No, es aquí. No, es aquí. No, aquí. Aquí. ¿No? ¿Pokémon de ruta? ¿Pokémon de ruta? Pues no. ¡Eric Lostia! ¿No tienes nada aquí o qué pasa? Eric Lostia. Eric Lostia. Esto es demasiado grande, Eric Lostia. Eric Lostia, ¿no te parece esto? Como... Velocidad de aquí. Vaya, mierda, coño. Me esperaba una MT Terremoto o algo así por el estilo. Me cago en la concha de la lora. Nada por aquí. Nada por allá. ¡Oh! Golpe roca. Mierda, no tengo golpe roca. El único que podía hacer golpe roca, ¿sabes quién? Era Müller. Raboot. Era Müller. Hacks. Joder. Bueno, no voy a enseñarle golpe roca a ningún otro Pokémon porque me parece un poco... Ñoclito. Un poco una mierda. Así que que le den por el cua. Pero no, mientras continuamos. Bueno, Pokémon de ruta. Pokémon de ruta. Beautifly. Un poco... A ver. Última evolución. Es una última evolución. No está mal el todo. Voy a hacer Meteoros. Si le mata. No le mata ni de coña. Torbellino. Hostia. Y fue atrapado. A tomar por el culo. A tomar por el culo. Vale. Voy a meter una Pokéball. Si se atrapa bien y si no voy a tener la Acróbata. No se va a atrapar. Vale. Espérate. Espérate que lo mismo tenemos problemas. Espérate que lo mismo tenemos problemas con el Torbellino. Espérate. No, no, no. Acróbata. 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 No puedo jugármela. Ni de coña quiero que Hacks muera. Joder. Me cago en la cona, macho. No era mal Pokémon del todo. Era una tercera evolución ya. Y tercera evolución en el momento en el que estamos ya de juego. La verdad que no estaba nada mal. Pero bueno. A ver. Más dura es la verdura. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Pues entramos en la ruta 2 norte. Aquí ya hemos armado Pokémon. Aquí hay algo. No hay nada. Aquí hay un objeto 100%. Míralo. Y es un restaurar todo. Let's go. Para curarnos. Bien. Genial. Hacks. Me cago en la cona. Vale. Por aquí había algo más. Vale. Por aquí era acorde simplemente. Y por aquí están las casas donde me tienen que dar lo del destello. ¿No? Buenas. Estoy buscando un cadabra. ¿Lo cambiaría por mi maim? No tengo ningún cadabra. Y no te lo cambiaría por tu maim ni de coña. Y tú me das un incienso floral. Bueno. Incienso floral no está mal. Aumenta taquera de tipo planta. Pero no tengo nada. Bueno. Tengo algo de tipo planta. Sí. Tengo al... Al este. ¿Cómo se llama? Hay un objeto ahí. No tengo surf. Eh... Al... Al Toxapex. Coño. Al... Bueno. Al... Al... Al OAC. Perdón. A OAC. OAC no. Aarón. Hola. Me recuerda a ciudadanos de profesor OAC. A ver. Seguramente no me recuerdes porque los científicos nos parece un poco entre todos. El caso es que el profesor OAC está muy contento con los progresos de tu Pokédex. Por eso me ha pedido que te entregue esta recompensa. Iluminador. Ahí está. Esto es lo que yo quería. Perfecto. Muchas. Grazzi. Maboa. ¿Y tú qué? Os he travesado el trunel. Diglett. Qué valiente. Los Diglett pueden ser muy molestos ya que no te dejan escapar. Y como te encuentres algún día con un doctrio, tío, vas a flipar. Ya, la verdad es que sí. Pero bueno, como estoy un rándolo que no voy a encontrarme nada. Ruta 2 Sur. Aquí tiene que haber algún objeto random, seguro, ¿eh? Por aquí, ¿verdad? Míralo. Aquí hay uno. La tabla neutra. Bueno, ni tan mal. Aumenta ataque de tipo normal. Y aquí tenemos uno de estos. En él vivo un Pokémon muy fuerte. En concreto siente la presencia de un Pokémon tierra. Muy poderoso. Hombre, pues si es tierra. Saco a mi pana Aarón. No, no, no. A mi pana Aarón. Que creo que lo va a hacer de puta madre contra los tierras. Así que venga. Let's fucking go. Vamos a ver cuál es el Pokémon alfa, mamamaboa. ¿Cuál es? Hakamo. Ha dicho tierra, tío. Ha dicho tierra. Ha dicho tierra, cabrón. No. Script interpreter. Runtime error ocurrer. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Me lo merezco. 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 No actualizo el juego. Me lo merezco. Me lo merezco. No actualizo el juego, chicos. Me lo merezco por retrasado. Foragor, retrasado. Te lo mereces. Te lo mereces. Me lo merezco. Me lo merezco. No hay otra. Mira, esta es la anterior partida. ¿Recordáis? Este lo que perdí. Sí, perdí. Entonces, otras partidas. Partida 2. No me lo puedo creer. Si es que me lo merezco. Pero este bug seguro que hubiese salido también en la anterior. Seguro que hubiese salido en la anterior. O sea, si hago impostor con un alfa, con un nido alfa, se buguea. Vale. Ya lo sabemos para la próxima, Maboys. Ya lo sabemos para la próxima. Me cago en la cona, tío. Y ahora tengo que repetir todo. Ahora tengo que repetir todo. Joder, de verdad, tío. Pues no tengo nada de tiempo hoy, ¿eh? No tengo nada de tiempo porque he quedado a la una y son las 12 y 25. Tengo cero tiempo, la verdad. Así que, a ver, no voy a dejar el episodio por aquí. ¿Vale? No voy a dejar el episodio por aquí. Pero casi que debería dejarlo por aquí, honestamente. Porque me cago en la cona. O sea, que el bug ha sido literalmente por eso. Estaba arreglado. Me gustaría que Eric Lost te dijera si está arreglado eso, ¿eh? Mira aquí. Segunda papelera. Perfecto. Mira, podemos ir todo rápido aquí, ¿eh? Podemos ir todo rápido aquí. Pero fue la serie a repetir. Cállate. Cállate, ¿vale? ¿Podría Hax? Pregunta seria. ¿Podría Hax haberse pasado el gimnasio entero? O sea, si pierderá una vida repitiendo al LTE Surge, ¿vale? No cuento, obviamente. Pero vamos a probar cosas, ¿vale? Vamos a probar cosas. Subimos a todos al mismo nivel. Ciclón de hojas aprende Aarón. Por Sombra Bill lo quitamos, ¿vale? Perfecto. 1, 2 y Puff. Vale, este al 29. ¿Qué quieres aprender? Brecha Negra, ¿es verdad? Brecha Negra. ¿Te imaginas que repito literalmente todas las reacciones y todo? Dios, Brecha Negra, chavales. No me lo... Increíble, Dios. Santo, bendito. Y Nitrocarga. Que podría ser muy interesante. Nitrocarga es el único ataque de tipo fuego, ¿no? Lo mismo que digo antes. Porque soy retrasado. Eh... Joder, qué mierda, tío. No quería repetir todo. Menos mal que el... Que hemos combate... Hemos hecho el combate, la verdad. Y tampoco hemos hecho mucho más. ¿Vale? Hemos conseguido el iluminador y hemos atrapado un Pokémon de ruta. Es verdad. Pero bueno. ¿Ahora podemos repetir el Pokémon de ruta? Bueno, no porque lo tiré. ¿Cómo que machoque? ¿Cómo que machoque? ¿Cómo que machoque? ¿Cómo que machoque? ¿Qué dices? ¿El random se... 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 Se cambia? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué dices? Que el random se cambia, tú. No tienes ni puta idea de esto. Grotel. De puta madre. Espérate que me lo soleo. Me lo soleo con Hax. Me lo soleo con Hax. ¿Cómo que amago, cerdo? Acróbata. Pum. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Horsi. Me lo soleo. ¡Me lo soleo todo! ¡Con Hax! ¡Hax! Hostia, Yamask. Voy a cambiar de poco aún porque no me apetece perder, ¿eh? Bueno, es que no voy a perder la vida. O sea, aunque muera, no pierdo ninguna vida, coño. Que esto ya me lo he pasado, joder. Que ya me lo he pasado. Tiene globo helio, ¿eh? Tiene globo helio, tío. O sea, creo que lo de globo helio y lo de la valla cidra me lo he ensoteado todo con Hax haciendo danza, espada, acróbata. Danza, espada, acróbata es literalmente the best one of the best one of the best one. Lo que pasa es que, claro, hay que tener cuidado. Ya he tenido suerte que no me han hecho ningún ataque súper eficaz ni nada. Pero a priori, la verdad, que bastante bien. Vale, pues ya estaría. Onda trueno. Vale, muchas gracias. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Chapa ímpetu, vale, lo que tú digas, chaval. Vale, menos mal que podemos ir rápido. Menos mal. De hecho, mira, puedo ir gigantemente rápido. ¿Queréis que vaya extra rápido? Mira, puedo curar aquí. Mira, viajamos hacia la ciudad plateada. Y ahora por aquí abajo puedo ir. ¿Ha visto? Vamos a ver si era un restaurar todo o no era un restaurar todo este objeto. Como no sé un restaurar todo, es una robada. Qué flipas, ¿eh? Pero qué flipas. ¡Es una robada! ¡Qué robada, tío! Yo tenía un restaurar todo. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Menuda robada! ¡No! ¡Qué robadón! Robada histórica, ¿eh? Histórica, tío. Histórica de verdad. Hostia, qué robadón, niño. Me cago en la cona. Vale. Como no puedo meter a ningún Pokémon con... Bueno, puedo guardar, ¿no? Voy a guardar. Guardamos por aquí, ¿vale? Vaya Arimoya para que me crezca toda la polla. Y aquí... Venga, voy con Haxiaron. Voy con Haxiaron. Y vamos a pelear. ¿Será el mismo? No es el mismo ni siquiera. O sea, es totalmente random siempre, ¿eh? Hostia, pues fíjate. Eso es bastante interesante para saberlo, ¿eh? Vale, danza espada y te voy a meter yo un... Eh... Picotazo venenoso. Fuego sagrado. ¿A quién? A Aron. ¿Quema? No quema. Perfecto. Buah, me lo cargo ya de Acrobata, ¿eh? Me lo cargo ya de Acrobata, pero vamos. Acrobata. Y tú hazle un Shuriken de agua. Uno. Golpe crítico. Dos. Nada. Destructor. No me quita nada. Y al Acrobata le revienta, vamos. Un PS. Perfecto. Pues ya está. Patada baja. Y Shuriken de agua. Y con esto ya estaría. Matamos al Rapska. O sea, si aquí saco al Pokémon que tiene el impostor... Se buguea. No preguntéis por qué ni cómo. Pero se buguea. Así que bueno, ya lo sabemos. Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Hemos conseguido el eliminador. Se nos ha bugueado el juego. Ha sido gracioso, la verdad. Y hemos visto información que no sabíamos. Que era, si repetimos como se buguea, todo vuelve a cambiar. Y eso la verdad es que yo no tenía ni puñetera idea. Así que nada más, amigos. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Venga, chicos. Adiós.